Por su parte, Ricardo Anaya afirma que él es el único candidato que puede ganarle a López Obrador. En su conferencia matutina, el candidato de Por México al frente llamó a Ciudadanos a usar el voto útil sumándose a su proyecto. También presentó su plan en la relación bilateral con Estados Unidos. Advirtió que México no pagará por el muro fronterizo si llega a la presidencia. Cuando yo sea presidente de México, le diré con absoluta claridad al presidente de Estados Unidos que México no pagará un solo centavo de ese absurdo muro que el gobierno estadounidense pretende construir.